Música 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 Y es por eso que decido que deje cantarle a ella, que deje cantarle a ella solamente esta canción Mírala, 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 no me digas que no es bonita, habla en su cara de vivir que el corazón me va a quitar Mírala, 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 no me digas que yo no vive, ni dentro de ella vive, ni dentro de ella me digas ¡Oye! Que mueres a la fe y con la vida O con la luz en la calle en regiones Y como buena, bonita, la cumbia Que ya menea la cadera O con la hija, la pobre esposa O con esas son de mis hombres Chieva, la gana de la sangre azteca Bailamos por la noche, dando a punto O con la noche, truquecada Una paisa madre de la cumbia O con la noche, truquecada Esa manita que me brinda Va a gozar, es genial Va a bailar, sin rival Va a cumplir, no hay igual Espeso, tropical ¡Sensación! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Esa es! ¡Alecía! Oye, que buena está la América, la linda Como la cocina muy llena de flores Y muy buena y bonita la cumbia Y ya tenía la cadena Como la indica hasta por el esposa Porque esos son de tus amores Lleva la vida en la sangre azteca Bailamos con la noche de Atamuco Nosotros con la noche de Atamuco Nosotros con la noche patricana Una fuerza más alegre, una bubión Nosotros con la noche patricana Esa mamita que me pica Vamos a ver, es genial Vamos a bailar, sin rival Vamos a muriar, van igual Es de son tropical ¡Oye! 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 ¡T эта nocupá $! Música 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 En su mirada, tus sueños a sus caricias, traes a la verdad, mi vida es en su risa. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi ilusión, ella mi pasión. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi ilusión, ella mi pasión. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi flor, ella mi ilusión, ella mi pasión. Ella es mi flor, ella es mi flor, En la urbella, mi ilusión, en la mis pasión. ¡Tum, tum, era como bailar a mi que no voy a quitar sobre la arena! El mar tiene que invitarles a todo el vivo, el vivo enseña. ¡Tum, tum, guay en su cintura, la vera emocionada con el beso! El sol guay en su pintura y la guapa con tu ranking le da un beso. ¡Tum, tum, la, 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 la! ¡Tum, tum, la, 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 la! ¡Tum, tum, la, 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 la! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.